Bueno, doctor Patricio Fay acaba de terminar una nueva ronda de diálogos, en este caso con personalidades destacadas de la ciudad de Junín. ¿Un poco cuál fue el objetivo de convocar a estos referentes? Sí, efectivamente. Nosotros, bueno, con esta continuidad, en este avance de la mesa de diálogo, hemos resuelto y propuesto a personalidades de Junín incorporarse. Creemos que es necesario enriquecer la democracia participativa con personalidades que han demostrado a lo largo de su vida, de su trayectoria, no sólo desde lo privado en el cual se han destacado todos ellos, sino desde su compromiso público, un gran amor por la ciudad y un gran compromiso. Y eso debemos destacarlo porque necesitamos, hemos llegado a un punto, a una encrucijada como sociedad en el cual vemos que valores y principios fundacionales de nuestra sociedad se han ido diluyendo y creemos que es necesario el compromiso de todos para recomponer ese tejido que está sufriendo un momento peligroso, peligroso para todos, peligroso para el futuro de nuestra sociedad, de nuestro país, de nuestra cultura. Debemos comprometernos cada uno de nuestro lugar. Y la opinión, la participación de estas personalidades con ascendencia social me parece que es fundamental y nosotros queremos destacar, destacar a esas personalidades y destacar el mensaje positivo que han sabido transmitir y que debemos consensuar y transmitir de acá para adelante para volver a crecer como sociedad. Empecemos por Junín y ojalá este mensaje se pueda replicar a lo largo y ancho de nuestro país. Carolina, ¿qué les ha dejado la reunión? Bueno, como siempre repito en todas las notas, esto es un enriquecimiento a nivel grupal y a nivel personal. Principalmente porque el mensaje de ellos fue de agradecimiento de tenerlos en cuenta y para nosotros es muy importante tenerlos en cuenta porque hay gente que ha vivenciado el municipio desde adentro o desde afuera pero que lo siente muy suyo. Muy suyo porque le interesa lo que es Junín y lo que siempre decimos, el que participa, el que manifiesta su interés de participar es porque le interesa Junín y bueno, en este caso sin un tinte partidario, si se quiere decir, aislado totalmente de las ideas políticas partidarias lo que se lleva. Principalmente el primer tema que surgió es el tema del tránsito y todos estuvieron de acuerdo en que lo que falta es quizás la educación y la educación no solo desde afuera sino desde lo que es el núcleo familiar. Asimismo se trató el tema del transporte público, diferentes ideas surgieron en la mesa, también el tema del relleno sanitario, donde también se hizo hincapié el tema de educación y el tema también familiar porque tratamos diferente de la temática, cómo tendría que ser el reciclado, cómo tendríamos que como vecinos diferenciar la basura. Bueno, entonces también se hizo hincapié y volvimos al tema de lo que es la educación y la educación en nuestras casas, la educación a nivel institucional. También se trató el tema de lo que es el predio del ferrocarril, cómo podríamos llegar a integrarlo, Junín, lo que es hoy Villa Belgrano, lo que es Junín Centro. Entonces hay un sueño muy anhelado del doctor Héctor Levinson que lo transmitió y dejó su proyecto para ver cómo se podría llegar a hacer todo eso, un parque, que realmente es una forma de integrar este Junín y pensar en todos los vecinos. Y bueno, así que fueron diferentes temáticas que se trataron, que se dejaron proyectos que el Intendente recepcionó de manera muy sorprendente y también la predisposición de ellos en participar. Y repito, es muy enriquecedor para todos el sentarse para ellos, para nosotros, para el Intendente, porque pensamos en un Zono Junín, pensamos en el futuro de nuestros hijos y en todos nosotros.